Sobra la manto 1, 2 1, 2 Cuando la muerte se fue y la vida la arma va a perder se sube caer mientras se ve las piedras y la sobrina del Perro y el Tejarte por la Viva y Lada ronan a tu cadena a tu hogar y 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 a tu hogar Antes de la oración de la presunción No existe una triste oposición Vale, antes de eso no existe más, no tiene nada Yo tengo una presentación Niños que te han perdido la vida No borran ni bebiendo, cabrón No andamos tú, sobra, ay, tú Superior es tu reality Por la de la tiene a ti Por la de la tiene a ti Lo que te metí, la de la tiene a lo que te metí Yo sí, yo, 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 yo Teniendo un millón No van a estar cabrón de una sola a la manzana Yo hasta de ahí no me guste nada Un marco, pobremente la humana Cuando se te ponía en caba, ya no se levanta Porque el señor aún grande Soy un cabrón con dos años Te cojo un padre No hay nada, tres, este yendo de baile Y no la pre, no la pre, no la pre, no la pre No el reate Matar polígica sin copos de combate Matar policías en los combos de combate Mata los policías Mata la droga Mata la mafia Mata la droga Mata policías Mata policías Mata, 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 mata policías Mata, mata, mata policías Mata, 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 policía, sí Carne en el E.G., agresivo en el B. Suya, miami, miami, suyo, derrata el mutil fi Nacentón y el sins, no hubo de uno más Eres un enfermo, un puto, un puto, pederasta Habría que montarte así Me ha hecho este punto, no me andes de tormentos Vive muertes de mi mente, mi mente está calma de un ciento Lejos de peligro, sin peligro, sin siglos, sin intermedios Vamos a darme algo a tu muerte Pa' matarme a cuatro muertos La rebelión de salir de Láón será Tengo tiempo desdorado, mi tiempo es hacer dinero Palazzo rica de los mal elementos Pa' los que me respiran o me intentan adaptarme a ese león ¿De qué año vengo? Hoy más calentito, mi amor más me daño por el pestaño bueno No me frío en dos con un troco china roca Quiero un futuro de cuatro filtros, seré cuatro filanos de una piedra loca Tengo solitos de catarros, estoy loco pero algo De la mañaza de los malos, tengo el tino estilo por la calle de cab Chalgo, chalgo, chá Estilo de quilate Chacho, chacho, ya Estilo de quilate Chávez ¡Gracias!